Insisto, nosotros estamos pensando en participar solos con nuestros propios aspirantes y aspirantes, inclusive la gobernatura del Estado. Como se los he dicho, hay tres aspirantes que ya se acercaron con un servidor para participar. Daremos a conocer sus nombres pasando el proceso nacional. El tema del secretario Julio Huerta, no sé si haya alguna línea. A mí no me conoce, a mí no me han llamado, ni me han dicho que tendríamos que apoyarlo. Yo solo apoyo al Partido Verde y a las y a los aspirantes del Partido Verde. En caso de que se concreta alguna alianza con el PT y con Morena, ¿ustedes estarían sumando estas aspiraciones o apoyando a Julio Huerta? Mira, cuando se concreta una alianza es porque ya hay pláticas y construcción previa, donde las plataformas de cada partido se consolidan para buscar el bien de los tres partidos. No pasa primero por la persona y luego por los partidos. Es al revés en política, siempre es al revés. Primero son los partidos, primero son las plataformas y después son los candidatos. Entonces, como no se ha construido al día de hoy, sería muy aventurado hablar de algo que no existe. Lo ve difícil. El Partido Verde quiere participar solo. No se ha construido ninguna alianza ni son por decreto. Nosotros estamos concentrados y ocupados en participar solo con los mejores aspirantes.